Paola, estos son los cinco minutos más rápidos de su vida, ¿no le parece? Gracias, Juan Pablo. Un minuto duraron estos cinco minutos. Una historia maravillosa, hablar otra vez de paros en Colombia. Y ahora paro de taxistas, ¿por qué, Paola? Pues no sé qué tan maravilloso sea, Juan Pablo, para quienes son usuarios de este servicio público y para el resto de la movilidad en las diferentes ciudades del país en donde se va a hacer esta movilización. Pero bueno, rápidamente le cuento el contexto. Ayer hubo una reunión en horas de la noche. Los líderes de los taxistas confirmaron entonces después de este encuentro que habrá un nuevo paro los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de este año 2020. La razón, Juan Pablo, es muy importante y muy sencilla. Ellos protestarán contra la cantidad de proyectos. En total, recordemos que son seis los que cursan en este momento en el Congreso de la República para regular las plataformas del servicio de transporte público individual por las que siempre han protestado, como Uber, Didi, Cabify, todas las que tienen que ver con esta prestación del servicio de sistema de transporte público individual. Y pues además están pediéndole al gobierno que aclare entonces cuál es la situación y más bien el futuro de lo que va a ser el transporte público. Pero esta es la historia de nunca acabar, Paula. Es la historia de nunca acabar, Juan Pablo, porque nuevamente ellos están argumentando que no les sirve ninguna de las regulaciones que se están tramitando en el Congreso porque ningún carro particular debe prestar el servicio público de transporte individual y además por la cantidad de carros que hay en las principales ciudades. Si usted ve, pues cada mes aumenta el parque automotor, se están llenando las calles de carros y pues los taxistas, como siempre lo han argumentado, ellos pagan un cupo para poder circular, para poder trabajar y no están compitiendo en las mismas condiciones entonces con el gremio de las plataformas. Pero saludemos entonces a esta hora al señor Hugo Ospina, él es el líder de los taxistas en Colombia y pues preguntémosle nuevamente por qué se van a ir a paro, don Hugo. Hola, muy buenos días, un cordial saludo a Pablo, a todos los de la mesa de trabajo allá en la W. Sí, efectivamente, pues mire, no es tanto por los proyectos de ley porque finalmente todos estos proyectos de ley, si alguno de ellos pasa, pues alguno de ellos se va a caer porque todos tienen vicios de inconstitucionalidad. Todos los proyectos de ley que hoy cursan en el Congreso de la República violan uno de los primeros artículos de la Constitución, de 34 de ellos. Pero hoy voy a traer uno, el más importante de todos. Es el artículo 13 de la Constitución Política Nacional y es el artículo 3 que habla del derecho a la igualdad. Estos proyectos de ley dicen que cualquier carro viejo de 10 años o 7 años preste el servicio y lo único que debe tener es una licencia de conducir de taxista y unos seguros de responsabilidad civil extra y contra. Pero al taxista que va a hacer el mismo ejercicio del señor de la plataforma le dicen no señor, usted me hace el favor y me chatarriza un taxi viejo pero el vehículo que ingrese debe de ser cero kilómetros. Ahí ya se viola el derecho a la igualdad. A mí no me preocupan tanto esos proyectos de ley porque son proyectos de ley politiqueros y electoreros de estos congresistas. Pero a mí lo que me preocupa es esto que está haciendo el gobierno nacional. Llevamos tres décadas en políticas públicas de ciudad, medio ambiente y aire limpio. Y desde hace 30 años documentos COMPES han dicho que vamos a acabar con todos los buses chatarros que nacen los metros de Medellín, el metro de Bogotá, que vamos a acabar, vamos a integrar, nace Transmilenio, nace el SITP, acabamos con los buses chatarra. A todos los servicios de servicios pasajeros de servicio público nos dijeron señores taxistas por favor cambiense esa flota de gasolina a gas. Y háganme el favor, ya llegaron estos vehículos eléctricos, por favor, traigan. Y ya matriculamos varios vehículos eléctricos e híbridos. Y estamos apuntándole a una tecnología limpia y el gobierno nacional ha venido construyendo ciclorrutas, sustituyendo el vehículo particular y el vehículo particular que quiera prestar o salir a rodar su vehículo privado, pues debe pagar para rodar en las vías. Pero fíjese que en las ciudades, 10 países que yo visité y más de 14 ciudades del mundo donde fue legalizado Uber, hoy los ambientalistas de esos países le están diciendo como la revista Science Advance y la Universidad de Kentucky y de Yale y de los Estados Unidos le están diciendo a los gobernadores y a todos estos gobiernos que por favor paren, no cabemos. La gente se bajó del metro de San Francisco por ir plácidamente en un vehículo de 20 pasajeros y se inundaron las vías de San Francisco, California. Pero don Hugo, eso sería en el caso de que entren más carros a operar en este sistema con estas nuevas plataformas o con estas plataformas, pero no se podrían utilizar los carros que ya existen para prestar este servicio porque es que este debate, como mencionaba Juan Pablo, pues es un debate que ya lleva mucho tiempo y pues a ustedes digamos que nada les sirve y también hay que pensar en los usuarios. En este mismo tiempo en el que llevamos debatiendo si sí o si no las plataformas, pues tampoco es que haya mejorado mucho la prestación del servicio por parte de los taxistas para que los usuarios se sientan más cómodos y tengan un mejor servicio. Discúlpeme, ¿hace cuánto que no monté un taxi? Hace muy poco monté un taxi. No, si yo le puedo decir, don Hugo, yo monté un taxi ayer. Sí, señor. Y en realidad, bueno, es más, monté en un taxi ayer y llevo una temporada muy larga montando en taxis porque me gusta, me gusta el servicio, pero evidentemente... ¿Ha mejorado? Ha mejorado, pero falta, don Hugo. Y en eso hay que ser honestos. Y es más, creo que esta conversación la tuvimos hace nueve meses, hace diez meses. Juan Pablo, y no solo ha mejorado porque el taxi esté limpio o porque lo traten a uno bien o porque lo lleven y ya no le pregunten que para dónde va, sino por el tema de aplicar las nuevas tecnologías, de que usted pueda pagar con tarjeta, cosas que también van beneficiando al usuario porque se va modernizando el servicio, se tiene que modernizar. Mire, ustedes yo creo que no han pedido servicio de taxi. Desde hace diez años, desde antes de la llegada de estas plataformas en Colombia, nosotros ya teníamos aquí a Taxi, a EasyTaxi, a SmartTaxi, y usted podía pagar con tarjeta. Es que aquí la discusión no tiene que ser las plataformas. Las plataformas tecnológicas en Colombia, aquí anteriormente se hacía piratería con vehículos particulares, con el famoso VIPER, y nació la ley de comercio electrónico, donde esta ley de comercio electrónico, digo, todo lo que navega en el Internet puede operar. Lo que no puede operar es que un vehículo particular preste el servicio. Aquí tenemos, mire, la ley 1341 del 2009, el tema de neutralidad de red. Por eso me preocupa ese proyecto de ley del presidente Álvaro Uribe, del expresidente. A mí me preocupa más el de él, porque él promovió la ley 1341 del 2009 y dijo que todos los contenidos digitales que naveguen en el Internet habrá neutralidad de red y no se podrá bloquear ninguna plataforma. De hecho, los señores ministros de comunicaciones han dicho que todas las aplicaciones son legales. Aquí no debemos darnos el debate sobre las aplicaciones. Aquí el debate nos debe de dar es si continuamos chatarrizando vehículos para prestar el servicio, si Transmilenio tiene que seguir chatarrizando, si el señor del SITP tiene que seguir chatarrizando, si los taxis tenemos que seguir chatarrizando para prestar el servicio de pasajeros. Yo creo que aquí tenemos que decirle la verdad a la ciudad y que los congresistas le digan la verdad al país. ¿A qué es que le estamos apuntando? Venga, don Hugo, yo quiero hacerle a usted una pregunta antes de que pasemos con el siguiente invitado que nos trae Paola para tratar este tema. Don Hugo, hoy día los taxistas, o más bien los dueños de los taxis, ¿le pagan seguridad social a los taxistas que trabajan para ellos? Mire, hoy en Colombia, para que a usted le puedan expedir un tarjetón en Colombia, usted tiene que tener seguridad social como independiente, salud, pensión y riesgo laboral. Bien, pero es que por eso le hago la pregunta. Porque es que muchas veces, y usted conocerá las cifras mejor que yo, los taxistas no son dueños de los taxis que conducen. Ellos trabajan el carro y lo hacen para unos dueños. Por eso le hago la pregunta. ¿Usted es dueño de la emisora? Disculpenme, ¿usted es dueño de la emisora? No, pero la emisora le paga las prestaciones. Exactamente, pero la emisora me paga a mí mis prestaciones sociales. Los dueños de los taxis... Nosotros también le pagamos a los conductores. Usted acaba de decir que lo pagan como independiente. Escúcheme, don Hugo. Ajá, como independiente, pero fíjese algo. Yo a los conductores míos les regalo los domingos para que de ahí se paguen su seguridad social. Don Hugo, ¿usted cuántos taxis tiene? No, yo no tengo sino tres. Tres taxis. ¿Usted les paga la seguridad social a sus taxistas? ¿A quienes explotan esos vehículos? Yo no la pago, pero le regalo el día domingo, todos los domingos, para que de ahí trabaje y se pague la seguridad social. ¿No le parece? ¿Cuántas horas al día trabajan los taxistas que explotan sus tres carros, don Hugo? No, yo trabajo uno de ellos. Yo trabajo desde las seis de la mañana a las diez de la noche. Los otros conductores, don Hugo. Tenemos un turno largo de seis de la mañana o cinco de la mañana hasta las ocho de la noche. Ok, de cinco a ocho. Perdón, es que quiero avanzar en una pregunta que a mí desde hace mucho tiempo me embarga el corazón. De cinco de la mañana a ocho de la noche. ¿Usted sabe por qué no estamos hoy cumpliendo? ¿Por qué razón si una persona como usted, que está poniendo un vehículo a disposición para que alguien lo explote, pero finalmente usted recibe un dividendo porque usted le tienen que pagar diariamente por el uso del carro, ¿por qué razón usted, que está ganando, y creo que gana bien, gracias a sus taxis, no le paga al conductor la seguridad social? ¿Por qué tiene que ser el conductor quien la pague? Bueno, venga le cuento. Mire, en realidad, lo que sucede hoy en Colombia y lo que debe ser real es que el artículo 36 de la ley 337 de 1996 dice que todos los conductores deben de ser contratados laboralmente por los conductores. Listo, hoy, pero permítame, yo le respondo porque si no... Continúe, por favor. Gracias, muy amable. Mire, hoy no se ha podido cumplir con esa obligación ni como independiente ni como dependiente, porque yo anteriormente me hacía 24 carreras y hoy tenemos un competidor que no tampoco le paga seguridad social a nadie. Pone las tarifas que quiera, baja la tarifa del servicio de taxi a la mitad, baja la tarifa del servicio a la mitad y lo más grave, hacíamos 24 carreras, hoy estamos haciendo 7 carreras. ¿De dónde quiere usted que yo le pague cuando no tenemos ni para mantenimiento del carro, ni para las llantas? Tan estoy con usted que hace un instante cuando usted le preguntó a mi compañera, si cogemos taxi, yo cojo taxi, porque he entendido el mensaje y por supuesto que hay que estar con lo legal. Por eso le hago la pregunta, ¿por qué razón si usted tiene a dos conductores o más trabajando para usted, usted no le paga la seguridad social? No me ha respondido. Porque es que no alcanza la plata, porque anteriormente hacíamos 24 carreras, hoy hacemos 8. Y cuando hacían 24 carreras, ¿sí le pagaban la seguridad social a sus conductores? Ahí se había plata y no había la competencia de las plataformas. Correcto. Debía de haber un contrato laboral que debían de dar las empresas. ¿Qué es lo que sucede? Para que se le dé la seguridad social a los taxistas, quien paga la seguridad social de los conductores no es la empresa, no es el propietario, sino es el usuario. Si el usuario quiere que nosotros le paguemos 3 turnos de 8 horas a los conductores, le paguemos la salud, la pensión, los riesgos laborales, la pensión, todo tiene que salir vía tarifa. Nosotros ya hicimos los estudios con un estructurador financiero. Para poder pagar todo eso que usted dice a los conductores con 8 horas laborales y con un salario, la carrera mínima tiene que quedar en 28.700 pesos. Yo hago la siguiente pregunta. ¿Habrá algún ciudadano en Colombia que está dispuesto a pagar hoy 28.000 pesos por una carrera? Por eso es que usted cuando va a Europa y a Estados Unidos, allá todo el mundo le pagan todo. ¿Por qué? Porque el servicio de taxi es costoso. Y ustedes lo saben. Aquí tenemos tarifas de miseria. Y para completar, llevamos desde el 2016 sin que nos suban la tarifa. No nos suben la tarifa. Subió el aceite, subió la gasolina, subió la seguridad social, subió todo. Y aquí no nos suben las tarifas. Don Hugo, eso yo lo entiendo. Y me parece que es una reflexión necesaria y válida. Pero yo quiero preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo un paro para pedirle al gobierno, al Estado y también a los dueños de los taxis, como usted, que cumplan con un compromiso que debería uno tener como empleador y es pagarle la seguridad social a los taxistas? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo un paro para eso? Mire, nosotros siempre, permanentemente, hemos hecho incluso reuniones internas. De hecho, incluso en este momento. Don Hugo, ¿me puede responder, por favor, la pregunta? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo un paro para pedir seguridad social de los dueños de los taxis a los taxistas? Bueno, mire, en el año 2014 se logró por primera vez, con el decreto 1047, que los conductores ingresaran al régimen independiente, porque todo mundo se quedó esperando si era contrato laboral o era como dependiente. Hoy en la ciudad de Barranquilla nos fallecieron 59 taxistas por el COVID-19. Don Hugo, no me ha respondido. Perdóneme que lo interrumpa. Hace un año. El paro de hace un año era para que ustedes, como usted, dueño de taxis, le pagara la seguridad social a los taxistas. No era en contra de Uber, no era en contra de las plataformas, era para la seguridad social. No, nosotros no hicimos un paro para la seguridad social porque ya estaba establecido que la seguridad social se debe detener. Antes, si hay un conductor en Bogotá que hoy tenga un tarjetón de tarifas donde se identifique, ese señor tiene que tener, por ley, hoy, por ley, seguridad social, riesgos profesionales y pensión. ¿Qué quiere decir hoy? Que todo el que esté sentado hoy en un taxi en Colombia debe detener la seguridad social. O si no se está impugniendo en una multa a la empresa, en más de 700 salarios mínimos, me suelen negar y vigentes. Es que pareciera, don Hugo, que usted defiende son los intereses de los dueños de los taxis y no los de los taxistas. Y yo le soy franco, un líder gremial que defiende a los dueños y no a quienes explotan, a quienes tienen que estar, como usted bien lo dice, de 5 de la mañana a 8 de la noche sentados ante un volante, pues podría en ciertos momentos verse como un líder que le alumbra para algunos, pero no le alumbra a todos. No, y además hay que pensar, Juan Pablo, en los usuarios que también se benefician o se afectan con la prestación de estos servicios y que para los usuarios, pues, es importante que se pueda convivir entre las plataformas digitales y también los taxis tradicionales o el servicio público individual tradicional. Cuando usted hoy pide un taxi, también lo puede hacer por una aplicación y entonces, ¿por qué ahí sí los taxis defienden las aplicaciones en ese sentido? Pero hablemos entonces ahora con Edwin Ballesteros, él es representante del Centro Democrático, quien está impulsando un proyecto de ley para regular precisamente estas plataformas en el Congreso de la República. Representante Ballesteros, bienvenido a Sigue la W. Muy buenas tardes, un saludo muy especial, saludo a Juan Pablo, a Paola y a Andrea, sí. Hemos venido trabajando una serie de proyectos en la legislatura anterior, habíamos presentado un proyecto que no alcanzó a surtir el cámito legislativo y en ese periodo hemos radicado el proyecto 003 de 2020, que lo que busca es poner en cintura toda la prestación del servicio que vienen desarrollando las plataformas, que se cumplan unos requisitos, pero sobre todo a lo que hemos insistido y por eso hemos abierto la discusión, las mesas de trabajo con la participación de los diferentes sectores, para que también el servicio prestado por plataforma esté regulado por unos requisitos, requisitos de aseguramiento, requisitos de calidad de los vehículos, requisitos sobre el tema de licencias para que le brinden la seguridad a los usuarios y en fin, una serie de elementos que lo que permitan es equilibrar la cancha a la hora de prestar el servicio. Teniendo en cuenta tres conceptos principalmente, oferta, demanda y calidad para los usuarios, que en últimas es lo que estamos buscando. Acá es un tema de economía colaborativa y es sobre todo cumplir con nuestra obligación congresional y la obligación del Congreso es abrir este debate a una realidad que hoy está imparando no solamente en Colombia, sino en todo el mundo y es la llegada de las plataformas. Ya tú lo has mencionado, Paola, Andrea, Juan Pablo, lo has mencionado de manera muy clara y lo que queremos es, como lo hemos venido haciendo, abrir estos espacios de discusión, no solamente para reunirnos con las plataformas, sino también escuchando a Don Hugo con esa preocupación frente a las obligaciones y los derechos de seguridad social de los conductores, abrir esos espacios para que a través de esas audiencias podamos escuchar, como lo hemos venido haciendo, escuchar a los conductores de los taxis, escuchar a los conductores de las plataformas, también escuchar a los propietarios de los vehículos y también escuchar, obviamente, a las empresas que están las enganchando. Pero, representante, a partir de estas iniciativas, ¿cómo se igualarían las condiciones entonces para los taxistas y los que presten el servicio público o el servicio de transporte por medio de las aplicaciones en carros particulares? Bueno, primero hoy, todos los taxistas y los conductores tienen que cumplir unos requisitos. Por ejemplo, nada más el tema de la licencia. Cuando un conductor de taxi quiere sentarse al volante y prestar el servicio como taxista, debe cumplir unos requisitos, ir a sacar una licencia pública, llenar unos requisitos de unos exámenes médicos y demás, todo un trámite que desarrollan ante el Ministerio de Transporte y las diferentes secretarías de tránsito. Lo que estamos buscando, y cuando decimos equilibrar la cancha, a eso es que nos referimos, que también el conductor que preste el servicio a través de una plataforma también deba cumplir con estos requisitos. Ejemplo de la licencia. Ahora, el tema de las pólizas de aseguramiento. Pero ahí, ¿quién la tendría que cumplir? ¿La plataforma o el conductor? Porque recuerde usted que la pelea siempre ha sido que Uber, que otras plataformas, pues aseguran que ellos no son un servicio de transporte, sino que son una aplicación tecnológica. Claro, en este caso, la licencia, la licencia obviamente es personal, la licencia la debe sacar ese conductor, desde luego, obviamente, con el registro también que estábamos proponiendo para que se pueda llevar el control a través del Ministerio de Transporte. Pero en el caso de la licencia, es el conductor de manera personal quien la solicita y la tramita, y con eso equilibra los requisitos que tiene que cumplir un conductor de taxi, pero también un conductor de plataforma. Don Hugo, ¿esta regulación así a ustedes no les funcionaría? Mire, Paola, es que la discusión aquí tiene que ser es, representante, ¿cómo se va a hacer para exigirle al del particular, al de la plataforma, que solamente tenga una licencia y unos seguros, y al taxista le dice, ay, traiga el carro que quiera, un carro viejo, pero al taxista le dicen, tráigame la licencia de público, me chatarriza un taxi viejo para el ingreso, y el vehículo que vaya a ingresar debe ser cero kilómetros. Pregunta, doctor Edwin Ballesteros, los taxistas, ustedes proponen que se acabe la chatarrización, que ya no haya más vehículos, el cupo que llama la gente. Yo le pregunto, el gobierno nacional acaba de manifestar con la agencia de seguridad vial que tenemos que cambiar los vehículos tipo zapatico, que porque son altamente inseguros. El 80% de la flota de vehículos que tenemos en Colombia son tipo zapatico, que no trajimos los taxistas, los trajo el mismo Estado, y nos dijo, tome, matricule, y nosotros nos tocó tener ese vehículo. Hoy ingresaron al mercado vehículos tipo sedán para renovar esa flota. Esa flota que trajimos son híbridos, vehículos eléctricos, y nos están diciendo, chatarriza ese taxi y meta ese tipo sedán híbrido. Hoy están diciendo que se acabe el cupo. Pregunta, esos vehículos, 174 mil vehículos que van a ingresar, que ya no necesitan cupo, va a seguir rodando el zapatico, y esos vehículos tipo sedán que llegaron a reemplazar el zapatico, los matriculamos sin cupo a trabajar en Colombia, o qué hacemos. Sí, sí. Bueno, pues ahí está entonces el debate nuevamente, entonces un paro de los taxistas. La expectativa. Lo que nos ha dicho Don Hugo Ospina internamente es que ellos van a dejar los carros parqueados en las calles de las principales ciudades como símbolo de que no pueden trabajar más, que están quebrados, y que necesitan entonces por parte del gobierno una solución. Don Hugo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sigue la W, y al representante Edwin Ballesteros también. Gracias por su participación. Andrea, ¿qué pasó? Y un comentario, si me permite. Hágale, Andrea, por supuesto. Bienvenida. Usted sigue la W, el programa donde usted también hace parte. Gracias, gracias. Este tema va a ser muy complejo porque el Grêmio de los Taxistas va definitivamente a paro, según lo ha dicho, pero puede encontrarse una posibilidad también de diálogo muy importante. El 6 de noviembre, desde las 8 y media, hay una audiencia pública para escuchar en la Comisión Sexta de la Cámara, donde está citada la ministra de Transporte, superintendente de Transporte, también los representantes legales, bueno, de todas estas empresas, Uber, Didi, Cabify, pero además habrá también posibilidad de que los dueños de taxis participen en estas mesas que ya se han realizado desde el 14 de octubre, 15 de noviembre. Aquí lo que hace falta es, por supuesto, diálogo concertado entre todos para que no se afecten los derechos de unos y otros que también tienen razón en varios aspectos los taxistas. Una pausita, regresamos, sigue la W, vamos con la actualización de lo que está pasando en los Estados Unidos. Elecciones. ¡Gracias!